Hola, esto es Tres al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José Mari Darcía y tengo aquí a mi lado a estos tres grandes monoculeadores, como son David Muñoz. Muy buenas, David. Hola, buenos días. Pablo Trinidad. Hola, ¿qué tal? Y Joaquín González, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cubers? ¿Cómo andáis ahí al otro lado de las ondas? Bien, hoy te hemos invitado, ¿eh? Sí, hoy me habéis levantado el castigo. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De juegos de verdad o volvemos con las tonteritas de la mesa? Ya vas a salir de la escena post-crédito, por fin, tío. Estabas ahí encerrado. Lo habíamos castigado. Sí, sí. Eso que era en Superman 2, ¿no? Cuando metían en ese... Al final, al final de Superman 2 estaban en la zona negativa. Quiero que vaya spoiler que han hecho. A partir de X años ya eso no se considera spoiler. Cuando se hace mayor de edad. Yo confío en que nuestro público no se solapa. El que no la ha visto, no nos escucha. Y el que la ha visto, se está riendo del chiste. Bueno, pues nada. Hoy, antes de meternos en el tema, como siempre, pues vamos un poco a ver qué feedback nos ha llegado de los oyentes y demás en los últimos episodios. Y bueno, queríamos aprovechar para aprovechar precisamente, pues mencionar a uno de nuestros oyentes que nos ha estado siguiendo durante todas las temporadas, todos los episodios. Nos ha puesto un comentario en cada uno de... Sí. Y además que ya ha llegado ese momento en el que ha coincidido el día de hoy con el último episodio que ha escuchado prácticamente. Entonces ya empiezan a solaparse los momentos y creo que sí que Pablo Gopazo merece todos nuestros cudos, ¿no? Sí, sí. Porque además no solo ha conseguido escucharnos todos los programas, sino que ya ha entendido nuestra manera de pensar y cómo valoramos los juegos. Exacto, ¿no? Y aquí hacía un comentario sobre los juegos de deducción, ¿no? Ese programa dice, suena interesante el tobago, pero sería incapaz de disfrutar un juego que sitúa a Moais en una isla del Caribe. No sé si es pereza de investigar o menosprecio por el nivel cultural. Es que Evox hace una cosa muy rara y te mezcla los mensajes. Entonces, o menosprecio por el nivel cultural de los potenciales compradores. Solo falta que el editor se le ocurra agregar un volcán. Claro que sí. Totalmente. Pero vamos, ¿vosotros no veíais la serie esta de Tía Carrere cuando dejó el porno que se puso a hacer cazatesoros? La echaban en Telecinco a las 12 de la mañana a los fines de semana. Esto es child-friendly. Todo el mundo tiene la oportunidad de reciclarse. Efectivamente. Y entonces, aquí, rigor histórico, no. Lo importante es la aventura. Hombre, claro. Si podían grabar el Hércules de Kevin Sorbo en Nueva Zelanda, se puede meter una isla del Caribe con moais y volcanes. Hombre, claro. Si Star Wars está grabado en Libia. En el desierto. Exacto. ¿Qué más da ya? Pudiendo grabarlo en Alderaan, grabar aquí. Hombre. Si es que no tenemos ya respeto. Con lo barato de estar Metro Cuadrón Tatuí. Desde luego. En fin. Pues nada, Pablo Pazos, te invitamos a que también nos trollees sobre el último episodio sobre accesorios. Que seguro que también hay ahí material sobre el que comentar. Eso. Pues nada. Dicho esto, algún día cuando se ponga el día a lo mejor se solapa su comentario con el directo. Y lo podemos incluir, claro que sí. Bueno, pues nada. Esta vez tampoco tenemos mensaje de nuestro querido troll residente en el que le mandamos un saludo. Nos ha abandonado. Yo creí que no había nada peor que el troll residente, pero sí que lo hay. Y es que el troll residente te ignore. Total, total. O sea, hemos perdido un troll ya. ¿Qué somos? No somos nadie. Sin troll no somos nadie. Exacto. Eres alguien en internet cuando te empiezan a trollear y a imitar y no nos han... Ya no tenemos troll. Yo creo que abrió su propio canal de YouTube y ya... Sí, lo hemos perdido. Los followers. Está a un paso de irse a Andorra. Creo que está mirando hipoteca. Pues nada, vamos a ponernos el monóculo y pasemos a la primera ronda del programa para hablar del tema. Pues nada, el tema de hoy hemos quedado que íbamos a hablar sobre flicking y juegos de destreza, ¿no? No, no, no. A mí no me habéis dicho eso cuando yo venía. No, era el juego de flicking. Espera, ¿qué seguimos? ¿Con un especial de los inocentes, un April Fool? O sea, hablamos primero de accesorios y luego hablamos de flicking. Lo siguiente que va a ser... ¿Vamos a hablar de Roland Wright? Por favor, yo creí que veníamos a hablar de juegos de verdad. No hagas spoiler, no hagas spoiler del siguiente episodio. Por encima del productor, ¿eh? Bueno, a ver, venga. ¿Qué os pasa con los juegos de flicking o de destreza? Está bien que hayáis decidido dedicar todo un programa a mi sección de filler. Sí, sí, porque... Bueno, no, voy a ponerte un contraejemplo, ¿vale? Un juego que hubiera estado aquí como aportación si no lo hubiera vendido. Y no lo vendí porque no me gustara. Luego no voy a hacer... No funcionaba con tu grupo. No, al revés. Tenía un problema de producción muy serio que luego sacaré y viene inherente al tema del flicking. Pero para empezar, bueno, ¿qué es el flicking? Para quien no lo conozca, son juegos que se parecen a las chapas. Ahí está. Ya está. De pegar chorlitos a... Eso es. Y si no le pega chorlito, no vamos a hablar de este juego en el programa. No, no, no. Es que... A ver, que tú venías solo pensando y entonces has pensado en un juego. Claro, pero es flicking habilidad. Mira, es que hay gente que no sabe silbar, ¿no? Pues no silbes, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? El flicking es darle ese golpeo, que aguantas el pulgar con el índice o con el dedo medio. Si tienes el meñique, si eres muy cutre, ¿vale? Y tienes mucha habilidad. O según el juego, porque hay algunos que te especifica cómo tienes que dar esos palpirotes. Sí, subbooteo, por ejemplo. Exacto. Exacto, que tienes solo puedes utilizar un dedo y restos para apoyar y vas de atrás alante. Eso es. Y el dedo apoyado contra la mesa. Claro, pero vamos a ver, es que hay otra forma de hacerlo que no sea así. Sí, claro. El chorlito está completamente prohibido. No, no, no. A ver, el nudillo blanco cuando aumentas toda la presión y entonces ahora suelto... Tu medidor de presión es un nudillo, dos nudillos, tres nudillos blancos. Que tú estás ahí aguantando hasta que le pegas y mandas la chapa. Anda que no he mandado yo veces a lo canfiñón. Así se quedó calvo. Además, eso es que había... No recuerdo con qué las daban, pero en los 80 había unas pegatinas con los ciclistas que las portaban. Con la Fanta. Sí, es verdad. Con la Fanta. Que era la foto y el nombre y lo ponías dentro de las chapas de las botellas. Qué grande, pues eso. Esa era la Vuelta a España, magnífico. Y Nol, Fiñón y Marino Lerjarreta. Anda que no han recorrido mundo eso, pobres. Ahí hay muchas vertientes porque cuando éramos pequeños nos dejábamos las rodillas. Cuando te crecía pelo en las piernas, excepto en las rodillas, porque estaba gastado. Y ahí pues ya hemos jugado mucho en el suelo. Algunas veces ya si era premium sobre algún tipo de moqueta, como el subbooteo, ¿no? Y luego sobre tierra. Yo crecí en León y eso es una ventaja. Yo podía jugar en casa a las chapas porque todas las casas en el norte tienen alfombra. No hace tanto frío. El suelo radiante no llegó hasta mucho después. Entonces yo jugaba sobre la alfombra al fútbol con un garbanzo que rodaba poquito porque la alfombra hacía de césped bastante bien. Un poco impredecible porque los garbanzos tienen piquito. Todos saben que no son redondos. Pero es cierto, aquí en el sur los suelos de terrazos son duretés. Claro, y además si tienes la junta, ahí ya se acabó. No puedes jugar en el suelo. Y ese es uno de los problemas de los que hablaré luego que son las juntas. Las juntas. Que no es el juego junta, que ese es otro, que algún día hablaremos. Entonces. He empezado muy fuerte. Me encendo las chapas del subbooteo y ya podemos acabar el programa cuando queráis. Yo lo traía aquí anotado. Yo digo, como Pablo no hable del subbooteo, me levanto y me voy. Mira, yo tengo el subbooteo de los años, de finales de los 80. Y además tengo al Cádiz, ¿vale? Por supuesto. Por supuesto que era el Mansfield, Modena, que eran los otros dos. Y lo tengo todavía en casa, de un montón de equipos. Y ahora he visto que lo han reeditado con ese mismo formato. Cambiaron el sistema de peanas, eran unos tentempiés. Sí. Que pesaban muy poco. Que pesaban muy poco. Y yo jugaba en el suelo y con las rodillas alguno lo aplastaba y lo tengo pegado con los tites. Que me da una pena enorme. Perdón. Cianoacrilato, para no decir marcas. Y bueno, es un juego entrañable. Pero yo empecé jugando a los tapones. En una zona donde hay tanto vino, como es en Cádiz, pues las chapas se juegan con tapones de vino. Cortas el corcho, el tapón de corcho que tiene dentro del tapón de vino y lo rellenas con cera. En algunos casos con escayola, con cualquier cosa que encuentres por ahí. Si tienes un disco de Maritrini también lo metes dentro, ¿vale? Y ese formato, el formato tapones, es muy local. Algunos juegan con botón en lugar de chapa, con un botón plano. Y esa es con lo que nosotros empezamos. Con lo cual, este tipo de juegos a nosotros creo que nos evoca esa juventud, esa infancia. Y nos trae, nos pone la máquina del tiempo delante. Totalmente. Te iba a preguntar, porque el subúteo hay también, para distinguir al pro del aficionado, del que le regalaron un subúteo por Navidad porque le gustaba el fútbol, el tapete. ¿Montado o lo desplegabas cada vez que jugabas? A ver, yo es que entonces jugaba con mi vecino, que tenía el Astro Pitch, que era un tapete, que no se doblaba, venía una goma por detrás. Pero es que luego cogimos la versión de tela y la clavamos en una tabla y lo teníamos allí puesto el estadio con sus vallas como Dios manda. ¿Vale? Por favor. Así es, así es. Entonces tú eres auténtico pro del subúteo, sí señor. Totalmente, con nuestros campeonatos y todo. Además, tú evitabas lo que decíamos, como tenías que apoyar cuatro dedos para sujetarte y uno para pegar, todos hemos pegado una reona al tapete, el tapete ha hecho arruga y se han movido todos los futbolistas, la pelota se ha ido al carajo. Claro, y si jugabas en el suelo con la rodilla de repente, le dabas a la esquina, arrastrabas todo, aquello era un despropósito y tenías la obligación de comprarte o de clavar, bueno, tenías un tablero clavado con sus alfileres y tal, y aquello perfectamente estirado y el Bernabéu, vamos. El subúteo era un gran juego. Sí, además esa posibilidad de hacer montones de maniobras, de esos arcos, cuando tenías vicio hasta saltar por encima de otros jugadores, era difícil hacer que la pelota esa saltara, que la pelota era de la altura del jugador, una cosa que no está cala. De hecho, el subúteo casi que avanza el juego de flicking avanzado, porque la plataforma que comentabais no es un disco plano, sino que tiene la posibilidad, tiene como un huevo. Eso es, no era un semicírculo para tener estabilidad, pero era plano, pero era cóncavo, no, convexo, porque era de fuera, es cóncavo y convexo. Tenía curva. Tenía la curva, pero no tenía peso, no tenía dentro una pesa, una de metal, entonces al pesar poco no podías pegarle mucho, tenías que ser muy técnico al pegar, pero eras capaz de hacer los giros, si ibas rodando sobre el borde. Pero eso era por la forma sobre el borde, el giro. Sí, porque era casi una semiesfera, la altura era inferior, y luego por abajo tenía un pequeño corte horizontal, de forma que siempre caía en plano, pero era tan pequeño que en cuanto golpeabas empezaba a hacer curvas. Casi todos los juegos de flicking moderno van tirados por el disco, que es el refinamiento de la chapa. Eso es, el disco es el refinamiento de la chapa. Y del subbuto hay alguno, ¿no? Yo creo que hay algún juego. Sí, sí, de hecho uno que yo voy a hablar es una mejora del subbuto en ese aspecto, y hay vídeos en YouTube espectaculares, lo que puede hacer la gente con habilidad en los dedos. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿y ahora qué? ¿Ya se acabó? ¿Murió todo el flicking? ¿Murió en el 80? Básicamente, ¿no? Ya no hay nada, no se leo nada que merece la pena reseñar. Yo tengo... Salió algo anterior incluso, en el 1876. Tenemos un poquito de flicking. Que es el croquinole. ¿What? ¿En serio, 76? En 1876 inventaron el croquinole, que es un juego... Pero esa fecha es aleatoria, ¿no? Lo ha puesto alguien porque nadie va a ir a buscarlo, si es verdad o mentira. No sé, el croquinole por lo visto es tradicional canadiense. No sé si había un canadiense allí en... ¿Cómo se llamaban los pueblos estos del 1882? En Flimflon. En Flimflon. La cuna del... Exacto. No sé si en Flimflon había un canadiense diciendo... ¿Qué hacemos ahora que no hay hielo y no podemos jugar al curling? Pues... Es el curling de mesa. El curling de mesa, total. Sí, es una mezcla entre curling y diana, ¿no? Es como... Sí, es una diana de madera. Tiene unos obstáculos en el centro, pero es una variante del juego de petanca, diana, curling. Eso iba a decir petanca, ¿no? Sí, eso es. Además, cada jugador, digamos, es un círculo de madera, pulido. Y luego tiene un agujero en medio que cabe justo, una ficha, un disco que es plano. Bueno, ese disco tiene los bordes redondeados, ¿vale? Con lo cual es una especie de donut sin agujero, por decirlo de alguna forma, para que no lo imaginéis. Y se lanza. Si cae al medio, te daba, creo que son 10 puntos, y luego se juegan puntos sobre la cercanía al centro, ¿no? Cada jugador tiene 5 fichas, si no recuerdo mal, y se disparan alternativamente. Tú puedes golpear a las del rival y al final se ve cuál es la que está más cerca o cuántas son las que están más cerca del centro, ¿no? Un juego, ya te digo, son 5 tiros cada uno y juega todas las rondas que te dé la gana. Hay muchas ediciones, aquí hubo una época en la que… Hubo una época que empezó a proliferar, el tema del croquinole aquí. A partir de Córdoba, del festival, creo yo, y estos festivales un poquito que… En toda tienda que se apreciara había un croquinole ahí que valía carísimo, pues claro, es de madera maciza y… Y barnizado, y algunos hasta tenían un dibujo debajo, en la madera. O sea, ese barniz, pues tenía una capa como las pistas de hielo, ¿no? Que tienen los logotipos, primero los pintan y luego echan otra capita de hielo, ¿no? Pues ahí… Incluso creo que lo hacía el tío, los caros los hacía con madera de diferente tono. Sí. Y te hacía el dibujo y luego te ponía el barniz por arriba para enrasar. El croquinole con madera de roble. Había… Y no solo el croquinole, pegó mucho porque el juego es muy parecido al carrom. El carrom es inverso al croquinole pero se juega igual. Es decir, mientras que el croquinole vas dando golpes para quedar en el centro y ser tus fichas las que se quedan, en el carrom están todas las fichas en el centro y lo que hay son cuatro agujeros en las esquinas. Y lo que vas haciendo es ir pegando como si fuera el billar para llevar las fichas a los agujeros, a los fosos. Y vendió, se vendieron muchos. Pues sí, al final son juegos que además para jornadas, cuando había jornadas, pues eran muy atractivos, son fáciles. Es que no tiene explicación, ¿no? Y por ahí va a ir un poco el juego del que yo voy a hablar como favorito, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Es verdad que, a ver, la chapa es un juego de carrera y la explicación está clara, ¿no? La chapa, había que llegar el primero y tú llevabas tu chapa, que era tu coche, biciclista o lo que tú quisieras, ¿no? Lo estamos explicando ya. Claro, más o menos. El croquinole es fácil es de puntería. Yo creo que hay muchos juegos de puntería de habilidad. El subbutio tenía más peluceos de explicar, ¿eh? Sí, además que se podía jugar o por turnos o en tiempo real. Correcto. Es decir, el subbutio podías ir tirando, tirando, tirando. Tenía unas reglas muy complejas, ¿eh? Porque estaba simulando, ¿no? Era una simulación de deporte. En este caso era el flicking de habilidad y el deporte y este tenía más peluceo de reglas que tener. Pero yo he apuntado a esas cuatro. No puedo evitarlo, la taxonomía. No puedo evitarlo, pero carrera, simulación deportiva, ¿no? Bueno, puntería es lo más gordo, que es el croquinole, ¿no? Pues todos esos juegos que son como el croquinole, ¿no? O sea, los juegos de puntería han sacado ahora creo que muy parecido al croquinole. Es decir, en ese aspecto es uno de los últimos que ha sacado maldito. El golpe de fe. Ah, no lo he probado. Bueno, es divertido y ligero porque es un croquinole. Bueno, pero pregunta, ¿en el golpe de fe le pegas al disco o tiras el disco al tablero? Le pegas al disco. Y al igual que en el croquinole, pues hay un tablero donde hay una serie de zonas que puntúan. En este caso son islas. Y tú, pues tienes una serie de discos y lo que ocurre es aquí, pues le añaden una capa que permite los juegos de mesa modernos. Pues hay puntuaciones diferentes en función de las islas, meten una serie de cartas con poderes especiales, los jugadores tienen poderes especiales, pero en esencia es un juego muy rápido, divertido y fácil de explicar porque lo que tiene es, claro, pones tu disco y le pegas con tu nudillo blanco para intentar meterlo en la isla que quiere o lo que es muy divertido de estos juegos para mí es lo de pegarle a los discos de tus compañeros y mandarlos a Brenes. Siempre. Mente con mena, parecemos las Twin Melodies. Sí, sí, sí. Portal. Sí, rey, rey. ¿Y qué pasa con lo de tirar la ficha o lo que sea? ¿Qué os pasa? Que eso no entra dentro del flicking. Aquí en el culo o codo, si nos ponemos puristas y queremos estirar el chicle y sacar más programas, claramente tenemos que ser restrictivos. A ver, pero a mí me parece muy mala restricción. Aquí estamos hablando de juegos de habilidad. Claro, de toda habilidad al fin al cabo. Yo estoy en una lista kilométrica de juegos de habilidad y viene David, no, es que yo solo he buscado un juego de flicking, solo vamos a hablar de flicking y vosotros no habláis de flicking. En el grupo interno donde hablamos nosotros de los temas, yo siempre he puesto flicking barra juegos de destreza. Así que no veis. La lista de la BGG que os dije que os podíais estudiar que ponía juegos de destreza y todos habéis mirado menos David. Exacto. Mira, juego de chapa. Bien, porque tu juego de chapas es un juego de destreza. Así que, guay. Es que él ha visto lo que le interesa, pero él viene a dar la chapa. Exacto, ahí está, lo ha visto claro. Pero no nos limites a los demás que venimos con maravillas en caja. Bueno, entonces, ¿qué variantes hay de habilidad aparte de la chapa? Aquí te voy a poner un culo o codo que lo vas a flipar. Hombre, de habilidad hay muchas variantes, ¿no? La más parecida, que es un poco el juego que traigo yo también después, es la de lanzar algo hacia un objetivo. O juegos que se parecen a la rana. ¿Cómo se llamaba ese de tirar dados y hacían malabarismos? Que eran una diana. Uf, no me acuerdo. Hay uno que es el Impact, que tienes unos dados en el centro del foso y tú los tiras y consigues que caigan igual. Había otro que tenía como una diana. Los tardos. Señores que nos escucháis, señores y señoras. Recordadmelo en comentarios. Tienes un ordenador delante. Puedes buscarlo mientras explicamos por qué el tossing es tan válido como el flicking. El tossing. Claro, tossing es lanzar. O juegos que se parecen a los tazos de Matutano. Exacto, exacto. Al fin y al cabo, en lugar de darle el chorlito, estás lanzando. Pero también tienes las reglas de hasta dónde puedes tirar la mano. En fin. No te puedes meter dentro del tablero o no puedes pasar la línea. Y las mismas divisiones que tú has hecho están ahí. Ser el que llega más lejos. Más de muñeca, ¿no? Desplazar a los otros. Sí, en vez de nudillo es de muñeca. En vez de nudillo es de muñeca. Más de finula y de muñeca. Entonces tú eres o de muñeca o de codo. Pero es, claro, y tienes o que quedar en el centro o que desplazar a los otros. O directamente cuando sacaron los dobletazos, estos que tenían una muesca, de coger y lanzarlo más lejos que nadie. Sí, es verdad. Con la palanca. Otra variante es la que tiene un aparatejo adicional en el que lanzas lo que tienes que lanzar. Como por ejemplo, no, el Cocos Locos. El Cocos Locos. El Cocos Locos es maravilloso. Sí. ¿Y dónde entra el pirata negro? El pirata, ese lo iba a hablar yo. Ese es un juego de flicking, pero no hay flicking. Claro, hay sopling. ¿Qué? 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 Sí, ese ya no lo edita. Es un juego de ABBA. Es un juego de ABBA. ABBA tiene un montón de juegos de habilidad maravillosos que los tiene enfocados a niños, pero que en una tarde de fiesta con adultos te partes igual. Triunfazo. Tienes barcos. Tu barco lo mueves con una perilla. Una perilla de las de soplar. Sí, como los esfingomanómetros. Los que son mayores que nosotros lo recordarán como una lavativa. Yo quería ahorraros esa imagen, pero es así. Sí, es un fuelle. Dejémoslo en un fuelle que es más aséptico y más elegante. Dime el nombre, lo estoy buscando ya. Es el pirata negro. ABBA tiene todos los juegos en múltiples idiomas. No sé la BGG cómo te lo pongo. Svars and Pirat. Svars and Pirat. El pirata negro aparece, sí, el pirata negro. El barco lo mueves dando soplidos. Tienes que conseguir llevar el barco a través de un tablero que tiene las islas en relieve. Es que los de ABBA son unas figuras. Inventaron el doble tablero mucho antes que Kickstarter te lo pusiera como un stretch goal, como el site. No, es que tienes debajo y entonces no se te mueve la madera, pero cuando la quitas ves lo que hay. Vale, pues los de ABBA ya lo hicieron con un tablero que estaba el mar en el nivel de abajo y las islas en otro nivel. Tú ibas maniobrando tu barco de vela dándole sopliditos con la pera hasta que llegabas a las islas donde había monedas. Sí, y tenías un número de soplidos. Eso es. Y también se movía el pirata. Maravilloso. Había un pirata que si el pirata tocaba un barco de otro jugador, te quedabas con su dinero. Entonces, claro, tiene todo. Tiene la habilidad por ir tú a por el tesoro y ser el que más tiene y la habilidad por ir a pillar el tesoro de los demás. Un momento que a los niños no les suele hacer gracia, pero como digo, para fiestas de adultos es genial. Hombre, ese juego es una maravilla y lo estuve buscando hace poco. Por eso se lo regalé a mi sobrino hace años. Ya es mayor de edad, imagínate cuándo. Y nunca se editó ni siquiera en inglés. Es uno de esos juegos que a lo mejor la producción les dio quebraderos de cabeza. No lo sé, porque Abba hacía unas cosas muy raras. Te sacaba una producción única, el título del juego en alemán, y luego había una lista enorme de titulitos. El manual suele estar... Yo tengo muchos de esos. Si te vienes en la caja en alemán y dices tú... Decían que los directivos decidieron sacar de producción el juego de la lavativa. Hubo una reunión, hubo una reunión de directivos y claro, no lo vieron claro. No lo vieron claro en absoluto. Además tenía una regla para no pegarle muy fuerte, es que si se te volcaba el barco, acababa tu turno. Entonces... Pero las imágenes son maravillosas. Sí, sí, es magnífico lo que sí luego tenía el truco, cuando tú veías a los niños ya, que les cuesta, ¿no? Porque claro, una velita de tela, es un barco de madera muy chulo, ¿no? Y le acababan dando pequeños empujones, acompañando el soplido, ¿no? Para que no se notara. Bueno, eso es que no hemos hablado de las trampas en las chapas, porque David me dice de nudillo blanco. Pero ese de... No, no, estoy calculando bien para dónde tirar. Y pegabas el dedo mucho, y ese pegar el dedo mucho... Porque girabas y no... Ibas empujando, empujando, empujando. O llegabas, hacías como para darle con fuerza, pero llegabas, movías la mano desde muy atrás, luego ibas arrastrando, pero claro, los primeros 15 centímetros, o 30, eran de mano. Y luego ya le dabas el pal pirotear cuando habías estirado el brazo entero. Hace falta un bar ahí. Como los que tocan las bolas en el billar. Malditos. Bueno, muy bien. Esto es casi culo o codo, ¿no? Porque estos son Disc Wars de Warhammer. Ese tiene discos. Y se les da la vuelta. Y se mueven. Yo no lo he jugado. Me ha llamado mucho la atención como todo lo que es Warhammer. Es culo. Ese es culo, claramente, ¿no? ¿Tiene algo de destreza, aunque sea? No, son discos. Darle la vuelta a los discos con destreza. Entonces, ¿podríamos decir que coger el mipel y colocarlo en el espacio de acción es destreza? Si juegas a Integrable Top Simulator, espérame. Puede ser, puede ser. ¿Tirar los dos dados de seis sobre tu tablero hexagonado sin mover los pueblos y ciudades y caminos que ya están dentro es destreza? Escúchate el programa anterior de accesorios y por qué las torres de dados son necesarios. O sea, que no me vais a dejar colar el Catán, ¿no? Lo hemos intentado. Para nada. No, el Disc Wars no. El Disc Wars era curioso porque sí que se movían según el disco, pero no hay destreza. No hay... Sí. Bueno, no sé si tienes otro culo o codo. Venga, más. No, sí. Va a decir una gilipollez evidentemente, ya que estamos y que has querido pronunciar el Catán. ¿Colocar en la estantería al Gloomhaven eso cuenta como un juego de habilidad? Claro que sí. Yo tengo otro culo... Rellenar, rellenar la librería. Coger una Kallax e intentar meter esa caja que nos rompe los estándares. Y meterla al fondo para que no se vea y no tengas que volver a sacarlo. Eso, Eclipse 2ª edición, todos estos cajotes ahora que se han puesto de moda. Ostras, el Eclipse. Yo tengo otro culo o codo ya que hemos abierto el melón de los juegos de deporte porque es lo que más se presta casi al flicking, es la simulación barata. Hay dos juegos, no sé si los conocéis, el Wake Kick. Wake Kick es un juegazo, tiene dos versiones, la de fútbol y la de hockey. Es un tablero de madera grande. Y tú juegas por debajo porque tú coges un imán, una ficha de madera que tiene un imán gordo y arriba hay un peón bastante grande que tiene su imán debajo. La fuerza del imán es lo suficientemente grande como para superar el grosor de la madera. Y vas moviendo tu futbolista. Pero hay una limitación. Por debajo, la base del tablero está justo en la división del medio del campo. Entonces hay una pelota y tú tienes que intentar marcar gol pegándole a la pelota golpes, pero claro, no se los pegas con el dedo de nudillo blanco, se los pegas moviendo el brazo entero para el imán. Si mueves muy rápido, el imán se suelta y se te cae el muñeco. Y puede que el muñeco se te vaya al otro campo y no lo puedes recuperar y estás a expensas del otro. Pero puede que el otro no sea capaz de meterte gol. Aceptamos habilidad. Sí, ese claramente. Ese, si puedes, búscalo. Tiene página en la BGG. ¿Cómo se llamaba? Porque ya lo he visto un montón de veces pero es impronunciable. Way Kick. W-E-Y y kick de patada. Es que creo que tiene otro nombre por ahí también. Puede ser. Como finlandés, de estas cosas como el el Kisco, no sé. No sé. ¿Clask? Puede ser, no. Ese es otro nombre. Son todos juegos que no se pueden jugar en una mesa. ¿Dónde juegas a esto? Este en una mesa porque tiene las patas. O sea, tú estás levantando. No son cuatro patas sino que el soporte está en el centro y tiene a los lados el otro. Te apoyas en una H o en una I. Efectivamente, el Clask. Clask, ¿no? Clask, Clask. Es el juego, digamos, sin tema. No estamos hablando de fútbol en nada. Pues este, yo he jugado tienes para una persona con un solo muñequito o para una persona profesional o jugar por parejas que es que cada uno tiene su mango, su imán y su muñequito y la mesa es el doble de ancha. Y ese, pruébalo, búscalo porque ya te digo, es el fútbol de los imanes. Y otro es el Pass Trap que es otro juego también genérico. Este es el nombre con el que aparece en BGG pero que es muy fácil de hacer. Es el tenis del flicking. Tienes, pero el flicking no lo haces con los dedos. ¿Cómo lo haces el flicking? Con un elástico. El tablero es rectangular, tiene un borde alto de madera y en los bordes en la parte donde están los jugadores tienes un elástico de lado a lado y en el centro lo que sería la red es un listón de madera tan alto como los bordes pero que tiene en el centro una pequeña o queda, un pequeño agujero y tú tienes que meter tus discos tirando con el elástico, soltarlo y que vaya a través del agujero y caigan en el otro lado. El tema que es tan estrecho que solo cabe un disco muchas veces choca tu disco contra el suyo lo metes los discos no tienen color entonces se trata de ser el primero que se queda sin discos en su lado y eso lo puedes hacer con una mano no puedes ir preparándote los discos con una Entonces si el objetivo es descartarse esto es un juego de bazas Bueno Y es un juego muy rápido muy muy frenético crees que vas bien hasta que empiezas a dar en el piquito de la puerta y el otro empieza a colarte varias y entonces te pones más nervioso Entonces si estamos en los juegos útiles para hacer los disparos en las nerfs Estaba pensando en las nerfs ¿En las nerfs es un juego de mesa ahora? ¿O qué es esto? El coco es loco es un juego de mesa El coco es loco es un juego de mesa ¿El tragabolas? El tragabolas Estaba pensando en el tragabolas Estamos pasando la frontera de juego o juguete ¿Cuál es el avioncito loco? ¿Cómo es? El looping louis Claro que sí Y el looping chewi Ese es también de habilidad Ese es un juego de habilidad Estoy recogiendo la mesa Es un juego Amanda que no hay habilidad Tienes que darle Es un juego de dar golpes Eso Y en el momento justo al avión para que tire el disco Y puedes hacer piruetas Sabes darle para que pase cuando va muy bajo para que suba y haga Claro Eres capaz hasta de aprender a darle que pase uno de casi la vuelta y caiga Justo donde no le puedes dar Exacto Donde el otro no le da con la pala y ya cae directo a gallina Claro Y si tienes a Chewbacca mentido en el halcón milenario carga de Stormtroopers Esos son más uno Son más uno siempre Aquí yo creo que nos tendríamos que haber quedado en el flicking porque lo hemos abierto a destreza y se nos está yendo de las manos No, no Estamos manteniéndonos bastante bien dentro del flicking tossing Sí, yo creo que si flicking tossing podría ser Si queréis Claro Digamos la otra familia de juegos de destreza ya es cuando estamos hablando de poner cosas encima unas de otras Eso para otro día Vale Eso si queréis no entramos Porque ahí también hay mucho Y de coger algo más rápido que los demás tampoco, ¿no? De jugar así ya Jungle Speed Jungle Speed No, hombre Ese no es de habilidad Ese es de percepción Sí Más habilidad Es decir, ahí hay Esas son las dos cosas Tienes que también tener rapidez Como el set Ese tipo de juegos Esto lo dejamos para las conversaciones privadas El doble No, no Culo Habilidad, habilidad Ahí entramos en una frontera en la que está el doble está el set y todos estos juegos que son de percepción que luego siempre como es el más rápido en percibir algo Tiene parte de habilidad Esta gestión del más rápido ya tiene su nivel Bueno Venga, vale Aceptamos frontera Vale, entonces voy a borrar el 75% de la lista que yo traía para él Bien, pues entonces ya podemos mandar a Joaquín a la escena por créditos Directamente Bueno, último de deporte y antes de irme el Subol Ese no lo conocéis ¿El Subol? Subol Subol Juego de Osprey Games Osprey es una editorial que es especializada en libros militares y decidió ponerse a sacar juegos Ha sacado maravillas que ya hemos mencionado aquí como La expedición perdida y el Cuervos de Odín Y ha sacado Y London Y Wasteland Y London No paras Exacto Y el Wasteland Y ha sacado un juego de deporte en el que tienes cuatro chapas porque son cuatro disquitos son cuatro chapas Uno es tu corredor Tres son los defensas Puedes darle una vez a cada defensa tres veces a los defensas o tres veces al corredor pero no puedes repartir golpes entre corredor y defensa y se trata de llegar a la zona de anotar para anotar un touchdown en la zona de puntos del contrario Se puede jugar hasta cuatro personas ¿Y por qué no han sacado ya la versión de Harry Potter con los Blue Yers y esta cosa? No lo entiendo No lo entiendo Lo forramos ¿Y cómo dices que se llama? Subol Ah, de Zoo Vale, vale Es que lo estaba buscando aquí y digo no sé si hay una versión de animalitos Esa, no no es que el juego es de animalitos Sí, sí, sí por eso Tiene un tapete que lo primero que hice yo fue plancharlo porque tiene una arruga gorda Lo segundo que tengo que hacer es clavarlo en una tabla Vale Voy a y luego exhibirlo a la ventana para que nadie más se acerque Bueno Está ya agotado ¿Vale? Y bueno de deporte hombre uno que creo que es relativamente moderno y es muy bueno que es el set and match Sí Ese lo tengo Es una tontería de juego de tenis pero es una simulación Es como tú lo has dicho es la simulación barata de deporte No voy a hacer un juego de cartas de tenis es un rollo Voy a hacer un juego de dados de tenis es un rollo Ahora voy a hacer un juego de tenis de chapa y lo petas porque es que es divertido porque realmente entra ahí el tema deportivo Sí Y yo lo pillé supongo que tú por como estás hablando lo tendrás por casa también Yo lo he regalado y lo he jugado bastante Yo lo tengo en casa y es el juego idiota para me quedan cinco minutos o estamos esperando saca eso y paramos cuando tengamos que parar porque ya hacemos suficiente el ridículo Es un juegazo Es un juegazo Muy buen juego muy simple además tiene esa tensión implementa muy bien la tensión del tenis Es que es una buena simulación Sí Porque digamos que cuando cae en el otro campo pues puede caer en una zona de cero uno, dos o tres puntos Entonces es como el juego de la cuerda que el marcador que tiene más tres menos tres y entonces tú tienes que intentar hacer el golpe para que esa tensión llegue hasta el tres del rival Con lo cual ahí es como simula ese le vas metiendo presión al otro le vas dando mejores golpes y entonces está más incómodo devolverlo y cuando llegas al tres haces punto Vale Y bueno además tiene unas bonificaciones de si haces una dejada es decir si desde el fondo le pegas a la red si haces un cruzado de lado a lado pues entonces un más uno Y nada ya te ha explicado lo difícil es el saque porque tienes que sacar en el recuadro Es buenísimo Es simulación habilidad y es que es verdaderamente de habilidad Es un juegazo Hombre tiene sus reglas para que el saque pues digamos el segundo saque con que caigan en el otro campo vale pero sí sí porque si no es que yo perdía siempre es tremendo yo tengo lo que es el nudillo doblado no estoy capaz el gauch la barra esta que tienen los videojuegos para el golpe yo no la nunca tiene dos estados pero tope así y el tope no te asegura que el disco que la chapa se vaya a lejos porque puede que le des y el dedo se va por encima y se te queda que eso anda que no ha habido peleas en el patio eso sí es golpe no se ha movido es verdad que además estuvo agotado durante un tiempo y ahora se ha vuelto a reeditar y está regalado pierdes dinero no comprarlo es perder dinero sí menos de 20 euros y bueno yo te has ido arriba yo creo que 25-30 te sube esta pero vamos estamos hablando de una cosa razonable es que a lo mejor lo cogí más barato que tú todo el mundo compra algo muy barato menos cuando lo compro yo y los alcanza el disco es la pelota vale por si no ha quedado claro y tu dedo es la raqueta no hay más que explicar y el ojo del halcón porque además tienes ¿tenemos ojo del halcón? para saber si entra o no simplemente haces así te pones encima levantas un poquito la silla pones arriba y no hay discusión si lo ves en la línea está en la línea el centro tiene el centro según que golpe está el centro para el saque yo veo ahí trampa está no está sí míralo mira la línea la línea viene por aquí tú vas deslizando el dedo por la línea y lo metes mira la línea viene por aquí por aquí y no vas si se ve un milímetro de línea no 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 se ve claro pero tú lo ves pero te callas y dices no se ve no se ve y el otro dice ¿cómo no se va a ver? y dices sí mira con mi dedo voy siguiendo la línea y ya verás como no lo toca y cuando lo toca y ya lo mueve claro la has metido para adentro no no estaba ahí sí eso ha sido porque me he puesto nervioso pero no estaba estamos descubriendo aquí que no podemos jugar flicking con joking porque es un tramposo no no he sufrido he sufrido muchas trampas nosotros jugábamos el tour entero a etapa por día con sobrepistas de escalestric entonces los suelos los dedos las rodillas perdón las reventábamos pero por lo menos las chapas no pillaban el cambio de loseta porque las baldosas de mi residencial eran de estar con dibujo no eran ni siquiera lisas entonces no se podía jugar a nada pues juntamos dos escalestric y poníamos las pistas y era donde iban las chapas aprendimos a jugar contra el quitamiedo teníamos reglas para cuando hacías la curva de oye que te ha saltado toda la curva y así no 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 entonces tú inventaste el pitchcar antes de tiempo no no el pitchcar es un concepto universal hombre tendrías que haber jugado la versión que yo tenía del escalestric que era el 4x4 que venía rugosito venía rugoso y tenía montañas en el medio y el coche se te giraba y sacos para ponerlos en medio troncos barriles era muy chulo y además tenía una porque eran jeeps que tenían detrás para poner y le podías poner hasta cositas y tenía un sistema de puntuación no estamos yendo por las ramas es un juego de habilidad el escalestric es un juego de habilidad no entramos en la versión digital en la de para adelante y para atrás pero juego o juguete yo me estoy poniendo es juguete si tiene pilas es juguete y según el uso es un tipo de juguete bueno pues nada ya no sé si nos queda algo por ahí que comentar o ya que ha salido uno de los juegos que íbamos a mencionar quizás pasamos de ronda ¿no? eso es cortinilla bueno pues venga Pablo ya que lo has dicho pitchcard pues sí el pitchcard no deja de ser espera ¿hay una versión nueva o es el mismo pitchcard del que yo hablé en los juegos de carreras en el episodio? no es el mismo pitchcard del que se habló también que no digo yo que me parezca mal reciclar juegos yo saqué el de los vikingos el sí el de los escocéses no no el de los juegos económicos es que me sale el M.A.I.G.U.S. porque también hablé de ese episodio pero no es del que del que quiero hablar el Isle of Sky el Isle of Sky si yo hablé del Isle of Sky el de los vikingos son escoceses tío si te escucharan la reina de Inglaterra si hay volcanes en el Caribe y Moais puede haber de hecho había vikingos en Escocia así que no bueno si yo fui capaz de dedicarle un episodio al Isle of Sky después de que lo mencionéis vosotros por favor habla tú del pitchcard que se lo merece pues vamos a rebautizar este programa como cuatro al cubo y un calzador ¿vale? ¿what? y una vez dicho eso ya puedo hablar del pitchcard ¿vale? venga ficha del pitchcard es un juego de Ferti publicado por Ferti en el año 95 si no me equivoco de dos a ocho jugadores aunque puedes jugar solo ¿no? es tan divertido como se llama entrenar o trece o trece lo que tú quieras o dieciséis jugadores de hecho verle ficha ahí si da igual sí nosotros hemos jugado ahí un montón ¿no? te viene con las fichas son unas fichas de madera como comentaba igual que la del clorquinole ¿no? creo que el fabricante es el mismo que tiene esa forma como de donut sin agujero al que se le pone sí a ver puedo decir toroide sin boquete ¿no? yo que sé pero ya como queráis entonces bueno con esa forma le pones encima una pegatinita de coche y son de varios colores con lo cual puedes tener un coche un dibujito rosa con una ficha amarilla y si tienes dos copias las puedes juntar y tendrás fichas dos fichas iguales pero con distinto dibujito arriba y puedes jugar por equipos te puedes inventar lo que te dé la gana claro que sí escudería exacto entonces es un juego en el que hay piezas se monta el circuito como piezas de puzzle muy parecido al escalestri yo lo llamo el escalestri de mesa ¿vale? y son piezas de DM o MDF ¿vale? de tableros de densidad media con una cubierta el que sabe de materiales es David que está metido en el primer empleo para mí eso siempre fue contrachapao y encima melamina no es lo mismo no es lo mismo que os vais por la rama que esto ya hablamos en el episodio anterior ¿no? pero yo no porque estaba encerrado en el sótano claro entonces bueno es tabler que luego encima tiene una una capa plástica ¿no? de esa melamina que hace que resbalen esas fichas ¿vale? además bueno si tiene no resbala una barbaridad pero lo suficiente como para que aquellos no tengas la sensación de que te están frenando en un juego de carreras es importante a nivel de materiales consigue muy bien ese deslizamiento y luego pues bueno el juego básico viene con rectas curvas en ángulos de 90 y con eso te haces todos los circuitos que tú quieras ¿no? tiene unas vallas son unas gomas rojas gruesas muy flexibles que yo os animo a intentar chuparlas perdón sí por favor niños no saquéis esto de contexto no son de estas cosas que no se ha cuento de qué con mi niña que decía saca el puble y ella se ponía y en un momento dado pues chupó aquello y puso una cara y dije ¿esto qué pasa? y efectivamente tú coges las barritas estas elásticas y luego te chupas el dedo ¿vale? vas a probar el sabor más asqueroso que puedes probar por eso por eso es por lo que el juego pone no apto para menores de tres años exacto exacto y deberían poner o para gente que no haya superado la fase oral correcto según Freud correcto en fin he explicado el origen de esta cuestión pero yo creo que era interesante y remarcable porque ya que estamos hablando a nivel de producción de los materiales no sé qué plástico del demonio es ese porque desde luego no se pueden hacer botellas de agua con ese plástico no claramente entonces bueno pues eso se digamos que cada una de las piezas tiene rieles a los lados para que puedas introducir esas guías que en las curvas se pueden poner a 90 grados y bueno tú te puedes hacer el circuito y decir pues no esa curva se coge y tienes que frenarte o puedes apoyarte en esa goma y disparar para que rebote y que coja la curva y aquí hay reglas o que deslice siguiendo la curva que se apoye ahí y hay muchas técnicas entonces con el disco pues bueno puedes jugar a que si golpeas a otro pues todos vuelven a su sitio o a guerra total que si golpeas a otro pues que se fastidia de no haber estado ahí no puedes saltar más dedos es decir puedes atrochar en una curva pero no puedes saltarte un tramo seguido dir chique te pone la regla pero al final este es de los típicos juegos de en mi casa jugamos así y a tirar ya se juega por turnos aquí no es todos a saco no caben las manos en las pistas y tiene bueno teníamos en la asociación soviñana de juegos de mesa teníamos dos copias del básico y todas las expansiones una de ellas que son las rectas largas esa la tengo yo me costó lo más grande pillarla porque no me la mandaban claro es que mide metros 50 es una recta de madera enorme claro entonces nosotros pillamos mesas de estas grandes y uníamos dos pero a distancia con esas rectas con un puente claro y hacíamos ese puente en el aire en el aire y la recta estaba en el aire y hacías un megacircuito porque luego hay otra expansión con curvas de 45 con un cruce un túnel un túnel con el puente cambio de rasante hay hasta un looping tío sí eso a mí me pareció ese no lo tenemos en la asociación no ya ahí paramos eso me pareció el jumping the shark el momento en el que creo que ya se te ha ido la temporada 13 de los simpsons de aquí para atrás todo bien de aquí para adelante creo que se te está yendo la cabeza sí o como en South Park que decían con más efectos especiales a partir de la temporada 4 tiene una expansión que me gustó mucho porque esas gomas te dejaba ponerlas también en medio en medio de la pista sí entonces tenías dos curvas la curva abierta y la curva cerrada según por donde fueras puedes comprar dos básicos y vas a tener muchísimas muchísimos circuitos con uno ya tiene también para hacerte tus cositas ¿no? y también aparte esa creativa porque es súper rápido de montar y de desmontar la cajita es es pequeña no tiene aire es decir ahí cabe mucho más que en una caja del Grunhaven y bueno un juego que no hace falta explicar por eso lo llevábamos a jornadas ¿no? porque ¿qué reglas tienes que explicar? venga aquí dale ponte eso incluso hasta el flicking da igual con que se pongan de acuerdo los que están jugando en cómo van a hacer el flicking tú ahí ya no pintas nada claro sí es muy de reglas caseras sí y juego para todos los públicos para todos los públicos y se ha estado reeditando de forma constante tuvo un pico ahí que estuvo imposible de encontrar pero ahora tiene dos versiones también tiene la mini para mesas más pequeñas y tiene la regular a mí me gusta la regular sí la mini luego no tiene tantas expansiones algo bueno es innecesario pero ya más chiquitín más difícil de manejar y el otro pues bueno al final lo plantas en la mesa de casa y como es rápido de montar y de recoger sí no molesta no es un escaletri que tienes con los clips que hay andando ahora que mencionas los clips y las juntas es otra cosa buena que tiene el piscar las losetas del piscar tienen un sistema de machembrado que está tipo puzzle eso es está muy bien porque encaja pero no se te levantan las juntas sí entonces tienes pocas obstrucciones entre pistas y te mantiene muy bien la horizontalidad del circuito sí además está muy bien barnizado sí 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 porque creo que tiene como un pequeño corte a 45 eso es creo que no sé si es limado lijado o es cortado en inglete y entonces claro no se choca cuando tú a ver bueno que si lo pones en una mesa con un mantel que está arrugado pues sí te va a hacer ahí pero que lo aplastas un poquito y la verdad que las juntas no se notan y eso es muy de agradecer magníficos materiales magnífico el precio porque el juego puede estar 35 o 40 euros siendo todo madera siendo madera con unos materiales muy curraos que va a durar para toda la vida hay que entender que después lo que causa el plástico en vuestra casa el plástico este radioactivo no cuenta bien incluido en el precio sí la goma la de los quitamiedos la experiencia extra incluye la tasa de reciclaje bien y al precio al que tiene ahora la madera por el desabastecimiento mundial te puedes comprar 5 y pones el parqué en tu piso magnífico y no tengo más que decir la variabilización de las pistas has dicho de pasada con el juego básico tienes juego de sobra sí porque yo recuerdo en las frustraciones del scale street básico es que tenías el 0 cuando ya tenías el 8 triunfabas pero eso es aburrido este tiene suficiente variación de de arcos de curva y de rectas más menos largas de manera que tienes muchos circuitos ya solo con la caja básica sí tienes formas más triangulares más redondas más en C y entonces tiene mucha rejubilidad solo con el básico y es muy entretenido sí funciona muy bien con esas curvas de 90 y rectas punto ya luego con las de 45 tienes que andar con un poquito de ojo para que te acabe cuadrando todo pero aquí es las mismas rectas en horizontal que en vertical y tantas curvas izquierda derecha y te haces hay un montón de circuitos y te vienen un montón de dibujos de circuitos en la regla sí por eso si no tienes creatividad pues ahí lo pillas y ya está magnífico genial juegazo bueno pues nada voy yo o qué venga pasamos al siguiente sí total David va a gruñir le dejamos pasamos al siguiente juego de de habilidad de habilidad de de tossing de tossing me quedo con con la definición que ha dado el tossing es un flicking pero de muñeca exacto me ha gustado me ha gustado esa definición si repites mucho el tossing ¿qué es? un resfriado tossing tossing bueno esto después lo cortamos en edición no pasa nada sí sí bueno yo traigo el safranito toma un juego que bueno hago la ficha primero del 2010 de Marco Toibner que bueno tiene algunos juegos más tiene el Carcassonne Junior y algún juego más de destreza también que ya no entraría tanto en esta definición que estamos haciendo en este programa pero lo guardamos para otro episodio exacto y bueno publicado por Zock Verlag en una edición multidioma bueno no está en castellano pero bueno tenemos varios idiomas 2010 era una época en la que todavía el español no solía aparecer en las ediciones multidioma sí y eso para entre 2 y 4 jugadores y media horita 40 minutos de juego en juego rapidito bueno ¿de qué trata el juego? el juego trata de que somos una especie de comerciantes de especias en la India y tenemos un montón de distintas especias disponibles ¿no? el azafrán no sé qué son una tarjetita con esos ingredientes y bueno tenemos cada jugador va a tener tres fichas estilo póker ¿no? fichas así grandes que tienen un agujero en el centro que es importante para una de las cosas que hemos mencionado aquí de saber si está dentro o si está fuera ¿vale? con una serie de valores un valor por un lado y por el otro lado está oculto ¿no? y entonces el tablero es un tablero también sobrelevado que tiene un borde de cartón pero tiene el borde sobrelevado de cartón donde están dibujados distintos boles con esas especias lo que tenemos que hacer es cada uno por turno va lanzando la ficha ¿vale? y tiene que intentar que caiga en el bol que le interese para poder comprar o vender ese tipo de especias después también en el tablero hay cuatro espacios de acción especial que te permiten cambiar quién es el primer jugador hacer un lanzamiento extra y cosas así pero esencialmente ese es un poco el juego vamos haciendo lanzamiento una ficha cada vez cada jugador hasta que hayamos lanzado tres fichas ¿vale? pero tenemos más de tres sí, tenemos más de tres exactamente no recuerdo no sé si son cinco fichas distintas o seis porque tienen unos valores distintos del 10 al 50 o al 60 no recuerdo ahora mismo exactamente y entonces claro nosotros las tiramos sin mostrar el valor hay que intentar tirarlo para que no se dé la vuelta ¿vale? y la gracia es que las tiramos para que caiga dentro de uno de esos boles y en ese tiro podemos también expulsar a las fichas de otro jugador ¿vale? para que al final no pueda adquirir ese tipo de especias que le haga falta claro que sí puntería y maldad combinado exacto porque al final el objetivo del juego es que tenemos una serie de contratos entre comillas ¿no? de mezclas de especias que tenemos que hacer de tres tipos de especias bueno yo yo siempre lo llamaba platos que tenías que cocinar pero me vale más tuyo el contrato es que ves el cuenquito el dibujito ves los cuenquitos y parece que estás haciendo un curry sí pero las tarjetas realmente no te enseñan el plato final te enseñan solo las tres tipos de especias son estas cosas que jamás me había parado a pensar que son contratos no son platos exactamente es más entrañable la idea de joking ya lo que pasa que eso dame curry la tarjeta no te dice qué plato no es pollo al curry sale curry ajo y chili pero el pollo lo pones tú el pollo lo pones tú y menos mal que Pablo no está atento si no lo echaríamos del podcast con un pitido yo estoy haciendo el post de publicar urgentemente para que lo tengáis fresquito entonces extreme podcasting bueno entonces esos contratos esas mezclas esas recetas de mezclas de especias las tenemos tenemos tres disponibles y hay que intentar conseguir el primero que consiga tres mezclas es el que gana el juego entonces tiene que ir viendo cuáles son las que están disponibles hay una forma también de robar contratos privados extra solo para ti vale pero hay que ver un poquito cuáles son las que están disponibles para intentar llevarte esas especias esas especias las tienes que comprar te hace falta un dinero entonces también tenemos un dinero en el juego y lo que se hace es eso pues vamos tirando la fichita y una vez que ya todos hayamos tirado las tres fichitas pues las que hayan quedado encima del tablero se le da la vuelta para ver los valores primero hay una fase en la que se vende especias al principio pues podemos tener una serie de especias que a lo mejor ya no nos interesa por los contratos que hay disponibles no nos sirven para nada entonces puedes venderlo y se vende dependiendo de las fichas que hayan quedado en el bol de esa especie correspondiente se suma el valor por eso es importante los valores que tienen las fichas por detrás saber si te interesa comprar barato o vender caro entonces dependiendo de eso vas a tirar una ficha u otra aunque también depende de lo que los otros jugadores hayan tirado o te hayan sacado de ahí también y primero vendes las especias si tienes alguna ficha de ahí y quitarías tus fichas de ese bol con lo cual no podrías comprar en una segunda fase se puede comprar y la compra la venta la haces a la suma de todos los valores de las fichas y la compra la haces al valor de una de tus fichas que esté ahí eso vale con lo cual bueno pues a lo mejor lo que pasa que si has vendido previamente ya no podrías comprar evidentemente entonces tienes que a lo mejor intentar tirar una ficha barata en la especie que te hace falta comprar y las caras en las que quieres vender para conseguir el dinero suficiente para llevarte las especias y luego bueno también tiene una cosa lo que lo que estaba comentando de la ficha de póker está dado con el valor tiene un agujero en el medio para identificar ese ese ojo de halcón si entra o no entra en el bol simplemente si aparece si está el borde del bol dentro del agujerito del centro de la ficha entonces se considera que está dentro y si no está fuera vale y ese es el juego es que no tiene más te voy a permitir trolearte un poco ¿puedo trolearle? claro pero ¿por qué? o sea estás comprando vendiendo especias a precios variables según las acciones de los jugadores pero si no metes la puta ficha en el cuenco no haces lo que quieres ¿qué me estás contando? eso es como si juegas el puto es de destreza este es el automóvil pero después cuando vas a vender cuando vas a vender los coches tienes que aceptarlos en el cuenco ¿qué me estás contando? vaya mezcla inmunda de mecánica maravilloso es maravilloso porque además es un juego medio de subastas por eso porque tú eliges la moneda que tiras la moneda que tiras no te tienes tú apuestas a lo que vas a llegar pero puede que otro lo haya comprado y no tengas la mercancía claro porque además puede que tires la moneda cara a uno que no te interesa pero porque la tienes la carta y la quieres vender claro entonces estás apuntando al otro sitio puedes jugar a desplazarle al otro y echarle del cubo y que no puede hacer nada luego hay unos cuenquitos José María dijo las mecánicas esas para pillar acciones extra son cuatro localizaciones entre los nueve cuencos del tablero que son mucho más pequeñas más difíciles de llegar pero que cubren un espacio muerto entre cuencos de manera que son un poco premio de consolación o son un objetivo a conseguir entonces tienes tu planificación con los de compra con los contratos que hay disponibles tu planificación de precios cuál te interesa puede que tires varias monedas esperando caer y luego también sí sí eso eso sigue sigue sí sí no y luego también que la oferta no es no están todas las especies disponibles solo hay un mercado en que se va que se va comprando especies de ahí y van saliendo nuevas entonces a lo mejor tú tiras creyendo que vas a pillar canela que vas a pillar canela y alguien la compra antes que tú y te has jodido exacto mi test es que está todo muy bien hasta que tiras el disco y no eres capaz de meterle donde quieres y todas tus cuentas te van al carajo sí y la compra además se hace en orden de dinero entonces tú dices ¿por qué voy a tirar una moneda cara para comprar caro? porque compras el primero claro entonces tu 50 es una barbaridad pero te llevas toda la canela que hay el que ha ido a comprar con 10 o con 20 se come los mocos maravilloso es un juegazo a mí me parece un juego muy chulo puedes jugarlo simplemente a tirar a mi niño le encanta para tirar y para caer en los cuenquitos los mayores hemos jugado en la misma mesa el juego no es de estos juegos de funciona mayores pero lo pueden jugar los niños no no este lo puedes mezclar da igual la composición del grupo de jugadores de edad y de habilidad porque tú vas a lo tuyo y te lo pasas bien vayas lo que vayas y pillas dinero y tienes acciones igual no ganas vale pero tienes dinero te ves bien dentro de la partida puedes vender vas haciendo tus acciones estás quitando mercancías del mercado entonces intentas putear al otro echándolo está gracioso el próximo día hacemos las subastas privadas del 1800 con el mecanismo del safranito por supuesto pero lo dejamos claro desde ya la mano no puede entrar dentro del tablero hay una línea vertical el borde del tablero si tiras desde dentro vale hombre para eso además hemos comprado unas cuantas webcams HD para tener el ojo del bar para poder saberlo exactamente el próximo episodio ponemos un vídeo del safranito en directo la próxima vez que juguemos lo sacas y lo troleamos pero en directo claro que sí pues ya está hombre el juego yo creo que está es muy difícil de encontrar ahora mismo yo ya digo yo lo encontré hace unos años saldando lo estaban saldando en Austria yo lo compré en Austria este juego se ha fijado pero bueno sí estuvo disponible por aquí y ahora mismo quizás es más complicado de encontrar en Austria le gustan los buenos juegos y saldan la basura yo se lo compré en fin en Austria no Austria la basura la manda fuera los juegos buenos se los quedan es que lo vendían en sus supermercados que he mandado fuera a Austria no vamos a decirlo pero la última vez que mandaron a alguien fuera acabó viajando demasiado fuera hay que probarlo yo se lo compré a un amigo especialista en reciclar la estantería le me ha gustado a él le gustaba a mí me gustaba es de esos juegos que le decimos pero si te gusta ¿por qué lo vendes? para hacer hueco para más juegos y me alegro de que me lo haya vendido no me arrepiento de haberme quedado con él es que es divertido además bueno las fichas son gustositas también está chulo está chulo bien bien habrá que probarlo claro que sí tiras fichas de póker con un agujero en el centro eso ya es más uno claro hombre fichas de póker siempre son más uno siempre bueno venga venga David hablo de mi fula ponte a gruñir sí hablo de mi fula bueno pues yo creo que los juegos de flicking la verdad es que en los últimos años han habido muchos juegos modernos de flicking y yo voy a hablar de uno de la verdad es que es uno de mis juegos favoritos a mí flicking no me gusta mucho porque intento apostar y no apuesto porque fallo y es frustrante la habilidad cuando no haces lo que puede las carreras me frustran también pero este juego en mis juegos favoritos voy a hablar de un juego que se llama catacombs que vaya por la tercera eso tercera edición tercera edición que es la que yo tengo y y bueno se trata de mezclar utilizar la mecánica de flicking para es verdad como una especie de simulación igual que hemos podido simular el tenis hemos podido simular el fútbol aquí lo que simula no es ni más ni menos que la patada en la puerta de la mazmorra para llevarte sus tesoros ¿para cuántos jugadores es el juego? el juego es de 2 a 5 vale tiene la idea y por qué 4 porque ¿quién es el autor? el autor no lo sé en la empresa son unos canadienses locos el 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 y el autor es Ryan Amos y este básicamente es su juego estrella es su único juego eso he preguntado por el hecho de que quede registrado porque ni me suena la editorial ni me suena el autor bien la segunda edición la hicieron por esta tercera edición la hicieron por Kickstarter han hecho después otro Kickstarter para hacer la reimpresión de la tercera edición que es la que ahora está disponible se puede comprar creo que está en las tiendas o por lo menos en en alguna tienda sí que lo he visto y y bueno la idea básicamente está muy simpática porque es un juego de mazmorreo el uno de los jugadores tiene que hacer del amo del calabozo del malvado amo del calabozo y lo que representa pues un monstruo que vive debajo de la de una ciudad y la ciudad contrata de uno a cuatro héroes para que vayan y macaben con el con el villano pero no era para cinco jugadores de uno a cinco o sea de dos a cinco tiene que haber el villano y los cuatro héroes y el máster y el máster se divierte eso es un juego con máster ahora podemos hablar de todo eso entonces para los héroes es súper divertido porque a ti te dan tu héroe y tu héroe pues es una ficha tu ficha es tu héroe lo pones y va pues por combates para llegar al malo hay que pasar por una serie de habitaciones y que hay de habitaciones monstruos a los que patear y abrir la cabeza cada personaje es diferente ahí viene en el juego original creo que vienen pues son seis o siete personas es distinto pues está el bárbaro el mago la ladrona la elfa hay un no muerto también hay una gallina esa también era muestra de que hay que estar de estos absurdos no es tan absurdo hay un meme recurrente en el mundo de los videojuegos creo que es con el Skyrim que matas la gallina la gallina te mata la gallina te mata si tú le golpeas a la gallina y la gallina acaba derratándote porque tiene no sé si era el ataque o los puntos de vida y te cansaba entonces sí es extrapolado del mundo de los videojuegos y el juego es una pasada visualmente a mí me encanta es muy divertido porque cuando tú llegas claro cada héroe lleva su disco que es él pero el máster lleva a todos los monstruos tú sacas la caja y tienes que sacar pues tu zaka box petada hasta las trancas de discos de distintos y cada uno con un color que indica más o menos qué tipo de monstruo es los orcos son verdes los no muertos son grises o la lo hubiera pensado es así los dragones son rojos correcto y una pegatina ¿y quién es la ficha azul? es una pegatina pues que indica el monstruo que es porque hay muchos tipos de monstruos hay varios tipos de monstruos de hecho hay varios tamaños de monstruos hay unas ratas pequeñitas que son unos discos súper pequeñitos que son minúsculos y son muy difícil darle ahí después está el dragón pues tiene unos discos gustosísimos de tamaño cuádruple de casi 5 centímetros de diámetro gordísimo la torta que está haciendo la torta del cazar es brutal un momento porque mi cabeza está yendo más rápido es muy fácil darle pero mover ese disco que pesa 4 veces más lo mismo te duele después la uña un poco no digo es diferente vas a darle y no lo desplazas tienes que cambia el cómo tocas cambia y cada bicho y cada persona y cada monstruo pues funciona de una forma diferente porque ¿en qué diferencia? en su turno que es lo que pueden hacer de hecho pues lo que hay son distintos tipos de disparos de flicking además es muy gustosito porque básicamente o bien cuando tú activas tu personaje un héroe pues según el personaje y su equipo pues puede hacer unos movimientos otros por ejemplo el bárbaro pues lo único que hace es que tiene un movimiento de ataque cuerpo a cuerpo que si pega a un monstruo le hace un daño de hecho le hace un daño a todos los monstruos que pegas o sea si tú te tiras como un berserker y impactas a tres orcos le haces un daño a cada uno de los monstruos hay otros disparos que se mueven pero no hacen daño que es el de desplazamiento por ejemplo la ladrona tiene dos movimientos el primero es un ataque y el segundo no hace daño para huir para huir puedes tirarte como un loco haces un daño y sales corriendo pero es que es más molón es que también están los tiros a distancia la elfa tiene su arco y tiene su flecha pero para tirar la flecha la elfa no se tira lo que pones es la fechita pequeñita de la flecha y haces el flicking con la flecha ay que oportunidad perdida ¿por qué? claro porque todo el mundo que ha jugado al fútbol con las chapas sabe que tú tenías el disquito de la flecha que tenías la elfa y ponías arquito con los dedos para que a la altura de la pelota entonces le pegabas el chorrito para que fuera más fácil ¿no? no, no, más fácil para que la chapa no pasara de los dedos y entonces pasara el balón porque si no le pegabas y se te iban los dos fuera no, aquí le pegas directamente a la flecha y ese es el disparo de distancia y después por ejemplo hay bolas de fuego la bola de fuego igual solo que el disco es el doble es como cuatro flechas de gorda y después está la bola de meteoritos que la bola de meteoritos sí, es una flecha es como una bola que son cuatro bolas de fuego y todo lo que pille le hace daño entonces es como muy visual ¿no? porque tú con tu elfo con tu mago lo metes en la mitad te colocas el tiro y gastas tu hechizo que por supuesto es de un solo uso y tiras la meteorito para reventar a todo el mundo porque todo lo que impacte lo matas no he preguntado como de grande es la habitación he dicho lanzo bola de fuego lanzo bola de fuego es así Dios mío y los monstruos pues tienen los mismos disparos ¿no? porque es un juego que tiene muchos componentes porque tienes una carta que te indica cada monstruo pues cuál es su disparo los ahorcos o bien se mueven o bien disparan una flecha hay otros que las ratas por ejemplo no hacen daño pero envenenan hay una mecánica que te van metiendo cartas de veneno hay yo que sé hay monstruos que te congelan hay otros monstruos que son muy peligrosos y hacen dos puntos de daño y se trata pues de ir matando todos los monstruos que te lanza el 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 Dungeon Master para llegar a la última habitación que es donde está el último monstruo que además tiene infinitas poderes especiales y es súper es el boss final y hay que acabar con él y el en cada turno pues el malo es el que mueve a todos los monstruos mientras que cada personaje pues se lo lleva a su héroe yo tengo una pregunta por lo que estaba diciendo antes de la de la habitación en la bola de fuego ¿hay algún tipo de límite cuando tú estás porque el tablero ¿cómo es? el tablero es un tablero de cartón bastante grande algo más un a tres y medio por así decirlo bastante grandecillo y te vienen cuatro tres tableros doble cara porque tiene un dibujito diferente para por si estás en una cueva o si estás en el exterior y demás meramente arte también se colocan unos unos obstáculos a la mitad de ese tablero que está cerrado como unos pilares cada uno de los tres esos tableros pues tiene los pilares en un lugar diferente donde puedes chocarte además tiene esa idea que tiene un hueco donde pones un un pilar de madera que como está en el troquelado del del tablero no se va a mover por lo tanto es una columna inamovil y puedes chocar contra ella y tiene un sistema un sistema que digamos de las cosas que más le avanzó este hombre cuando lo vio que es que vio que hacía falta unas vallas hace una falta unas vallas para que no te vengas arriba y se te vayan las bolas al quinto pino con lo cual se pone en bordes se pone unos bordes en el tablero que son unas vallas de cartón que son funcionales y perfectamente útiles con unas peanas de estas de muñequitos de cartón y sacan las vallas y las pones y no se te van a tomar bien y aguantan el golpe aguantan el golpe el juego lo que pasa es que tiene verdaderamente no es un juego de 20 minutos es un juego bastante largo bastante largo una habitación es corta la habitación hora y media de juego y échale échale porque como funciona pues tienes que va por habitación y en cada habitación los héroes tienen que matar a todos los monstruos cuando los matan pasan a la siguiente habitación claro una habitación puede ser cortita 10 minutitos 15 minutitos pero es que una partida creo que son 5, 6, 7 habitaciones como tú quieras lo puedes hacer más o menos largo se te ha ido del todo un minuto para ayudarte a retomar el hilo te lanzo otra de mis dudas has dicho que haces puntos de daño unos hacen 2 otros hacen 1 otros te envenenan pero como llevas el control que vas poniendo contadores de daño encima de los muñequitos si tú llevas 3 orcos como sabes el que tiene 2 puntos de daño el que tiene eso me parece que puede ser un punto flojo lo han hecho verdaderamente bien es bastante simpático los jugadores si tienen un tablero personal donde ponen su equipo sus habilidades sus hechizos ahora hablaremos de que pueden comprar equipo nuevo y llevan sus puntos de vida tienen bastantes puntos de vida los monstruos hay de 3 tipos los que tienen 1 punto de vida y se mueren los que tienen 2 puntos de vida y entonces lo que tienen son que tienen le das la vuelta a la ficha y tienen una ficha de un color y otra de otro y solo hay unos monstruos especiales que normalmente solo hay 1 o 2 como mucho en cada habitación que en su propia carta son monstruos únicos el dragón es un monstruo único solo hay un dragón entonces la carta del dragón marca cuántos daños le van haciendo vale vale está bastante bien igual que el monstruo final tiene muchos puntos de vida pero tiene un tablero gordo del monstruo final donde vas marcando los daños que le vas haciendo tiene hasta una subida de nivel cada vez que matas a un monstruo te dan una moneda de oro al que lo matas pero tiene una campaña que tengas más fuerte no te compras un hacha y cuando el hacha pues te permite en cada habitación hacer un ataque salvaje de 4 golpes seguidos ataque 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 por ejemplo tienes otro para el verse que eres la caña la caña tienen otro por ejemplo yo que sé la capa de invisibilidad la activas y entonces coges tu disco y te lo quitas y cuando te vuelva a tocar lo vuelves a colocar donde tú quieras y atacas lo que oye es lo más grande del mundo tiene aliados te compras y te compras por ejemplo pues yo que sé un espíritu que va contigo y que no hace daño pero lo puedes mover por lo tanto lo puedes colocar para que se ponga delante tuya y no pueden atacarte tiene muchísimo alma es muy divertido y a lo largo de la partida después de las batallas de combate hay lugares donde las monedas que ganan matando monstruos que tú cuando matas monstruos coges una monedita las gastas para comprarte o equipo o hechizo o nuevos elementos o para curarte no hay subida de experiencia lo que es compras equipo nuevo o sea es todo dentro de la misma partida no es juegas un duñego entero de varias habitaciones en algunas de ellas gastas dinero para incluso puedes contratar aliados que es que coges a alguno de los personajes que no están fuera y los metes que ocurre que es demasiado juego o sea prepárate la tarde entera yo he jugado partida con los niños y básicamente lo que me he hecho a lo mejor es jugar hoy un par de habitaciones y mañana otro par de habitaciones porque te puedes acabar absolutamente estenuado segundo es un juego con máster tiene que haber un máster eso el máster se lo pasa bien o no el máster pues igual que bien con el Dungeon and Dragons aquí parece que el máster se lo pasa mejor porque tiene más muñecos a los que pegarle pero es complicado tú tiras el tuyo él tira el suyo tú que eres el máster tiras 7 yo tiro uno él tira otro tú tiras 5 porque te hemos matado a 2 pero bueno tú eres el que mejor te lo pasa es complicado el máster es como el máster del Dungeon and the Hero Quest ¿cuál es el objetivo del máster del Hero Quest? matarte a todo o que la gente se lo pasara bien ahí siempre había ese problemilla eso es porque a ti no te sacaban nunca más monstruos que los que había dibujado en el mapa correcto y ganaba siempre el malo jugué con Carlos con mi hijo entonces él quería ser el malo entonces le tuve que parar le tuve que parar cuando la cuarta vez que le gritó a su hermana ¡Muere! ¡Muere! y mi Laura lloraba por la esquina le tuve que explicar que él tenía que hacer que la gente se lo pasara bien o si no no tenía gracia el juego es decir aquí si me preguntáis David ¿pero esto se puede jugar en forma competitiva? no no el Conquest no es un juego que tú vayas a decir no vamos a machacarte o vamos del calabozo no se trata de vivir la aventura pasártelo bien echarte una risa y te acuerdas de cuando lanzaste la bola de fuego y fallaste y darte cuenta de que tienes dos manos izquierdas ahí está el momento más divertido de bola de fuego y la bola de fuego se va a parar por el borde echa tu risa y dice ¿por qué ha sido esto? es un juego que bueno que como me simula muy bien y los héroes se ven que son ellos el héroe está el personaje ahí lo toca te mueve pega tira bolas de fuego pues está muy bien implementada la dinámica a mí me encanta y como juego pero juego pues no es un juego realmente de de competición es un juego pues casi como un pequeño juego de rol es un dungeon crawler de habilidad es un dungeon crawler de habilidad que así es como viene viene expresado en la descripción del juego y lo recomiendo muchísimo tiene varias expansiones yo me compré una de ellas que es la primera que sacaron que también la han editado hace poco mete muchísimos héroes mete más monstruos y mete un montón de discos más que es lo que realmente es divertido mientras no te cambia el juego no te cambia el juego más monstruos más héroes más cartas de habilidad divertidísimo ¿hay alguna y cuántas son necesarias? pues no lo sé eso depende de lo que te guste yo he cogido una y con eso tengo juego para aburrir con los niños el juego básico viene muy 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 bien muy bien de hecho este hombre pues ha tenido bastante éxito y ha sacado varias varias reimplementaciones y juegos que vende en paralelo una por ejemplo en el que no hay un máster sino que es uno contra otro es un asedio de un castillo el Catacombs and Castle hay otro que es un microjuego de 20 euros que también es uno contra otro en una especie de duelo que ese es más puro de habilidad es decir es un combate yo llevo dos héroes tú llevas dos héroes nos ahorramos durante un ratito ese vale pues no sé pero un precio de 25 euros y es divertido muy divertido en el sentido de que no hay ese sí que echas una partida de 15-20 minutos y lo guardas bueno yo es que estoy viendo y me parece que aquí faltan franquicias yo veo un Catacombs de Star Wars un Catacombs de Avatar la leyenda de Anne o sea todos contra la nación del fuego todos viniendo para ti y tú haciendo waterbending yo le veo aquí franquicias vamos montando la SL venga y bueno pues nada es verdaderamente muy divertido y lo recomiendo a los que os guste el tema del duñoneo pues esto os va a atraer pero más duñoneo que flicking a lo mejor no lo sé nada está bien bueno pues nada pues ya que hemos hablado de nuestros tres juegazos vamos a hablar de los jueguitos sección sección de Joking venga ¿qué nos traes aquí? nada me queda solo el remate de la leyenda porque he hablado a lo largo de mi programa porque este es mi programa me lo habéis dicho al principio he hablado de todos los juegos que me gustaban como el Way Kick el Subuteo el Pass Trap el Subol y el Pirata Negro solo me han quedado por mencionar dos el destacado y una cosa muy vieja de Wolfgang Kramer que es el Thrill es voy a estirar el concepto sí Thrill como tensión emoción es más que un juego de flicking es el juego de las máquinas estas en las que va la barra empujando las monedas y tú quieres que caigan para llevártelas sí o qué pues es así es una base de plástico hay un montón de monedas tú no las tiras sino que tú un poco apuestas a cuáles son las que se van a caer porque tú tienes unas fichas con las que apuestas que son las que tienes que recuperar cuando se caen las monedas y mueves la barra entonces según como esté tú vas moviendo la barra esperando que se caigan unas u otras entonces es un flicking asistido como quitando la anécdota de juego raro que no se ha vuelto a reeditar está desaparecidísimo creo que es del 86 o del 87 lo he jugado un par de veces me ha parecido muy divertido pero meramente como relleno antes de de otro juego o más vamos a hablar de la evolución del subbutio o el subbutio de carreras que es Escuela de Pingüinos oh que bueno Escuela de Pingüinos es un juego reciente porque ya sabéis que sigo en mi línea de juegos que se pueden encontrar en las tiendas Escuela de Pingüinos es de 2016 tiene una segunda edición Escuela de Pingüinos 2 que es el mismo juego y se puede juntar el recorrido con el primero para tenerlo más grande o de Brian Gómez en España está editado por SD Games lo primero que llama la atención es que la caja es el tablero el tablero es una serie de habitaciones en un instituto de pingüinos en la Antártida van encajando todas una dentro de ellas el comedor encaja dentro del gimnasio encaja dentro de las clases y luego le pones la tapa y los siguientes son unos pingüinos que son como los futbolistas del subbutio pero aquí la base sí es más semicircular la sustentación el área de soporte es mucho menor y además sí tienen un contrapeso en la base tienen un peso importante entonces el juego en sí es una carrera tienes que pasar por las cuatro hay cuatro puertas marcadas con cuatro peces que además son muy simpáticos porque sirven también de pinza entre los módulos del circuito esos módulos que decíamos que hacían la caja una caja en plan muñeca rusa una dentro de otra pues los enganchas con unas pinzas neutras para que no se te mueva y además pones encima de las puertas unos peces de tu color de manera que puedes pasar por las cuatro puertas en cualquier orden tienes que pasar por debajo como decíamos del passe trap no puedes saltar por la puerta por encima entonces si pasas por encima no te llevas el pescadito la habilidad está eso en cómo con un solo golpe eres capaz de ir rodando saltar para evitar a otro golpearle porque si le golpeas al otro le quitas le quitas cartas también tiene esa parte de hacer daño y pegarle y tiene una mejora mínima en las reglas que es que tiene un área de golpe si te quedas muy pegado a la pared está legalmente aceptado volver a mover tu pingüino a una zona roja delimitada un dedo si viene a ser dos dedos son prácticamente tres centímetros mecánica del tramposo del billar claro pero el palo el palo del billar para poder echarlo al lado sí house rule metías el palo lo puedes meter en vertical o en horizontal pues aquí está ya implementado tú tienes el área donde es el golpe entonces que no pues te mueves en perpendicular y lo y lo metes ahí y es un juego muy rápido muy divertido tiene una mecánica también un poco de de compensación porque tú vas pillando puntitos vas pillando cartas cuando cuando robas un pez robas cartas y las cartas tienen varios varios peces puedes gastar cartas que no tienen dibujos de pescado gastas dos cartas y tienes un turno extra entonces es muy ágil muy flexible y tienes la puedes jugar en plan arena plan battle royale voy a ir a pegaros a todos y me voy a quedar con vuestras cartas y a quitaros puntos o voy a ser el más veloz y voy a atravesar dos puertas con un solo golpe y como es modular le puedes añadir la escuela de pingüinos 2 y tienes todo el gimnasio ya enorme y hay unos trucos en youtube de gente haciendo verdaderas maravillas haciendo 360 con la base sobre la cabeza del pingüino saltando puertas girando puedes pasar por debajo de la puerta o saltar si saltas la puerta no te vale tienes que pasar por debajo pero no hay penalización ni siquiera si te sales del juego eso es simplemente en tu turno no te has llevado la puerta pero puedes ir a calzar a otro en la habitación de al lado entonces claro ahí está el no aquí estoy protegido porque estoy en la esquina sí espérate que según como pegues porque claro normalmente siempre pegamos el palpillote en el pitch car lo pegas en horizontal aquí no aquí al ser una base casi semicircular lo puedes pegar en vertical para gustar ese efecto de salto que bueno y es un juego ya digo la evolución del subuteo o el subuteo para los que no son futboleros o el subuteo de carrera muy difícil de controlar los pingüinos es muy difícil de controlar pero es muy divertido van le pegas flojito no te hace nada le pegas fuerte en vez de pasar por la puerta chocas contra la pared vuelves para atrás es verdad que es un juego en principio orientado a lo mejor a un público más infantil pero es difícil yo lo jugué con los niños y es difícil eso es en general todos los juegos de habilidad yo con los años me he dado cuenta yo de pequeño moría por tener un escalestre pero el escalestre es un juego de habilidad super chungo para niños ahora entiendo porque nunca me dejaban jugarlo los amigos que lo tenían yo quería meter el coche claro yo quería meter el gatillo a fondo y que el coche fuera flechado se iba siempre pues no no entonces no es pegarle fuerte al pingüino es pegarle en el punto ahora entiendes los videojuegos de billar que tienes no solo la fuerza con la que le pegas a la bola sino donde le pegas el ángulo y en qué parte de la bola no le voy a pegar desde abajo para que haga un giro para atrás pues ahora lo ves tú con tu papelote entonces es duro mola pero divertidísimo muy bien genial tenemos que jugar a todo eso pues bueno ahora vamos a vamos ya a la última ronda esto es accessits vamos ya venga ¿qué se ha quedado en el tintero? bueno a mí se ha quedado en el tintero para mí uno de los juegos que quizás si no hubiera conocido el catacom hubiera traído que es un juego que también intenta meter ese rollo rolero con habilidad que es el flicken up ostras no lo hemos mencionado todavía claro ese juego ha tenido mucho éxito ¿no? ha sido yo creo versión de zombies con el video winter que esa versión de zombies además voy a hablar de no jugado pero estuve leyendo sobre ella y llama mucho la atención porque quiero pensar que era cooperativa flicken up la idea también es un juego en el que hay cada jugador para dos jugadores o puedes jugar todos los que tú quieras pero eso es un es un duelo entre los forajidos y los de la ley los representantes de la ley y los tiros y los movimientos se hacen a base de flicking ¿no? el juego la producción es maravillosa porque te trae todo una serie de atrezos para montarte tu pueblo en el que se van a pegar tiros tus forajidos y verdaderamente es curioso porque yo me da un poco de coraje porque me debería de gustar más de lo que me gusta pero cuando te pones a jugar es un poquito lento y es una cosa muy sencilla porque te trae unos muñecos que son los vaqueros tú pones los vaqueros son unos muñecos de plástico muy bonitos que se ven ahí perfectamente un mipel con las dos manos tienen hasta el gorrito mexicano son preciosos y cuando vas a activar un vaquero tienes que tú coger al vaquero quitarlo y poner el único disco que solo hay un disco en un juego de flicking y solo te trae un disco de flicking ahí ya te viene de las cosas que no me gustan solo hay un disco de flicking quitas tu vaquero pones el disco tu vaquero se mueve haciendo un disparo de flicking vuelves a coger el disco vuelves a colocar tu vaquero y ahora te dan un disco pequeñito que es la bala para pegar el tiro sobre el papel está todo bien en la práctica el catacom simplemente por el hecho de que cuando te toca metes la mano y disparas la sensación de juego es infinitamente más fluida si digo que eso está abonado a las trampas donde quito el vaquero donde pongo el disco José Mari me va a volver a llamar tramposo como antes o puedo decirlo como que es un problema de verdad que tiene el juego lo tiene pero a tope tu vaquero no estaba detrás de la cactus ah no me habré equivocado al cogerlo este disco estaba más fuera no está tan tapado por la caseta y además cuando te llevas el vaquero para arriba ya no yo mira y no sabes dónde estaba el vaquero aún así pues es divertido y te echas una risa y lo recomiendo también la versión de zombies creo recordar que incluso le metían que era cooperativa porque era de conflicto directo si si esto es un un cara contra el serie un cara y la versión de zombies creo que la tenían muchos adeptos yo no la he probado yo tengo yo he jugado con los niños al de vaquero y divertido y la primera edición no sé si la recordáis era de madera hasta la caja si pero eso no llegó aquí si esa la metimos en un pedido masivo y me la pero digo no llegó aquí lo publicó Ludonova Ludonova lo publicó directamente en plástico y voló la versión de madera y luego hicieron una segunda versión en plástico que si tiene una terminación muy buena lo que voy a decir lo de Ludonova con el precio que tiene es magnífica el único problema es que yo me gustaría que trajera 700 discos como el Conquest no uno que es una chusta yo de hecho alguna vez he hablado yo jugaría ese puto juego pero comprando discos uno por vaquero y juegas igual otra duda que siempre he tenido con ese juego y por lo que no lo tengo no he llegado a sacarlo a mesa nunca porque al pegarle el golpe no tiene las vallas que tenía el catacón ni el tapete exacto puede terminar el disco allí eso es lo que pienso entonces yo me ha llamado mucho la atención me ha gustado me gustan los materiales me gusta el tema luego también de las armas está un poquito pensado porque la carabina no es solo es un cartón una plantilla de cartón que te hace de cañón del arma entonces cuando le pegas a la bala va más dirigida que simplemente cuando le pegas con el revólver entonces esos detalles que tiene me gustan mucho pero me atira mucho para atrás el hecho de que puedo estar toda la tarde recogiendo disquitos y yo tengo dos perros y una gata o sea puedo perder el disco hay detalles ya te digo es lo que digo le falta la valla le falta el tapete yo creo que incluso probablemente lo vendan porque le falta lo pide te pide y te faltan los discos te falta ir a Espeel Materia comprarte 50 discos y poner las pegatinas de los vaqueros y juegas igual es el mismo juego sí en vez de tener los mipel juegas con los con los discos con la pegatina aunque hay un detalle la norma de si has pegado un tiro o no es física tienes que darle con la bala al vaquero y el vaquero se tiene que caer si no se cae si no se cae pero vamos personalmente genge y que le den al vaquero le das al disco y funciona bien mira ves yo eso pensaba con el catacom que cuando te decía lo de pegar creía que contabas que le habías hecho daño si desplazabas al otro disco entonces por eso pegarle una flecha al dragón le vas a dar porque es más fácil darle pero va a ser más difícil moverlo porque es muy grande entonces esa era la manera en la que representabas los puntos de daño que tenía el dragón de hecho el catacom lo divertido es lo contrario es que el dragón es tan gordo que tú le pegas un chinazo y puedes atravesar digamos todas las defensas que te haya puesto los héroes y arrasa a todo el mundo porque tiene más la rata la rata no es capaz de romper la formación el dragón entra y arrasa vale vale bueno yo aquí quería nombrar uno que creo que merece su mención específica y es ascending empires este es un juego de exploración del espacio es un 4x ¿cómo? ¿what? sí pero 4x que bien enlazado tenemos esta temporada sí no voy a entrar en la discusión de lo que es o deja de ser pero si es un híbrido de juego de gestión del espacio en el que tú empiezas en un planeta puedes construir con tus fábricas tu parte de producción construyes tus naves la parte de exploración pero el mapa son nueve piezas cuadradas en forma de puzles de tablero ¿vale? con acabados de tablero normal y corriente que se encajan unas con otras una matriz de 3x3 y hay planetas aleatorios que son discos gordos boca abajo que se colocan en agujeros en el tablero y luego las naves son unos disquitos más pequeños y bueno tienes tu árbol de tecnologías cuatro aspectos cuatro niveles que puedes ir mejorando con lo cual tienes aspectos de investigación tienes las naves para darte galletas porque puedes disparar a los demás ahí hay un flicking en el movimiento de las naves y si tú mandas la nave a tomar por saco pues se sale y se pierde en el espacio si golpeas una nave con otra nave se mueren las dos y si te chocas con un planeta pues llegas ahí y puedes aterrizar y hacer las operaciones entonces es un juego de gestión que tiene esa parte del movimiento en el espacio que bueno si recordamos todos esos living earth esas mecánicas en el espacio te ocurren cosas aleatorias y reventamos pues implementa esa mecánica con un poquito de flicking es un juego muy de gestión me gustó mucho pero lo vendí es un juego que está absolutamente descatalogado y que nunca han vuelto a hacer porque creo que no saben cómo enfrentarse a las juntas el tablero terrorífico al ser tablero venían combadas no llegaban a casar bien las juntas era insufrible tú decías voy en línea recta con cuidadito a ese planeta le dabas un poquito al borde saltaba se rodaba y se iba es un juego que yo creo que funcionaría muy bien lo típico de un kickstarter y te sacan un tapete o algo así ¿sabes? de buscando otros materiales y otras soluciones yo creo que se puede llegar a una lo que importa es que esto está solucionado con los tapetes de neopreno el que he comentado de maldito lo que te viene directamente es el tapete de neopreno yo voy a hacer ahora esa pregunta porque el material ¿qué material preferir? lo que ocurre con el neopreno es que te frena eso es eso es a mí neopreno no me gusta porque frena mucho tienes que buscar otro material para que resvale bien pero por ejemplo el safranito precisamente el tablero es gordo y el tablero no está combado yo creo que es un problema de producción son dos piezas aquí son nueve y son nueve de aproximadamente 25 por 25 ¿vale? sí, muy pequeñas son muy pequeñas y no es lo mismo el tossing que salta y luego se desliza un poco que el flicking que va deslizándose todo el rato claro no tiene nada que ver y es una oportunidad perdida un juego que me gustó mucho pero que eso te sacaba te frustraba y te obliga a poner alguna regla casera a repetir el tiro tres veces hasta que no no funciona a poner la vuelta aislante o celo transparente y a dejarlo montado para que lo vea tu vecino junto con el del sur Pixar Printing en PVC y se resolucionará el problema claro pero el problema son los agujeros porque claro tenéis que poner los agujeros porque los planetas claro entonces no es tan fácil claro los planetas no se mueven hay que buscar ahí una alternativa dos capas de neoprene no pero el Lule el PVC sobre tela si es cierto que se desliza muy bien no sé si me gusta pero el acabado que tiene no es tan bonito como el neopreno y no es tan rígido de manera que las irregularidades de la mesa del tal sí yo le doy el voto al neopreno aunque frene hombre como solución porque somos muy brutotes entonces que nos frene nos ayuda y no tienes que recogerlo no solo como el perro el neopreno no cabe igual en las cajas hay que enrollarlo y ya de hecho la caja de este que trae neopreno es una caja supositorio de tamaño de 60 centímetros que es como el tubo donde te ve el neopreno como el roots and boats que es una cosa bastante incómoda en fin bueno aquí hemos hecho un repasito bueno por un montón de opciones por suerte bueno no nos hemos metido en el culo no nos hemos ido mucho más allá ahí ya sale un tema de bloques dejamos abiertos para el juego de bloques de otro tipo de destreza sí y de percepción que también nos lo dejamos por ahí ya hemos ido a finos aquí siempre cerramos un tema y se abren dos o tres melones lo bueno es que lo hemos abierto pronto cuando todavía no tenemos artrosis en las interfalágicas de manera que podemos jugarlo esto dentro de 15 años os estáis poniendo pegas sí tendremos que jugar con un avatar que tiene por nosotros lo bueno es que aquí nos hemos reproducido ya los cuatro entonces podemos jugar por poderes vicariamente las nuevas generaciones que juegan al flicking pues nada jugamos nosotros pero le decimos a ellos que les peguen exacto como coach muy bien pues lo cerramos aquí entonces y simplemente recordaros las fórmulas de contacto que sabéis que podéis llegar a nosotros con un correíto a hola arroba tecnologería punto com utilizando el formulario de contacto que veis que podéis encontrar en la web de la ASJM en asjm.es o incluso en twitter con arroba asjm guión bajo es o arroba tecnologería y en telegram y en los comentarios de ebooks como el amigo Pablo que es un fiel seguidor pues sí yo creo que en el programa de hoy que hemos hecho tanto revival a mí me gustaría acabar con una frase que dice que la madurez es el difícil trabajo de seguir siendo niño a pesar de las circunstancias y yo creo que este tipo de juego nos ayuda a cumplir con eso totalmente muy bien dicho ahí arriba adiós chao hasta la próxima chao chao chao